Ya me está pegando sueño, voy el vuelo a levantar Con algo quemando el diablo, quiero en las nubes andar Luego me tomo unos tragos, para poderme bajar Cuando me aviento el primero, me brinca hasta el corazón Se me encienden los motores, en el segundo jalón Y pa'l tercero se siente, lo sereno del motor Me gusta ponerle al polvo, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver Y hay que alimentar la máquina con bajo el barragán Y arriba a todos los macizos de la angostura Michoacán, pariente Y si muero periqueando, solo les quiero pedir Que me echen unos de reina, para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro, de la que se rifa aquí Por mientras pónganse el otro, la vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar Que cante Jenny Rivera, que me quiero emborrachar Me gusta ponerle al polvo, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver